Mami Mami Mamá Tú eres la mujer que mama Nunca me has pegado los dientes Mamá Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora Upti, I'm on the awesome movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale, mami, she, 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 she wanna party Dale, mami, she, 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 she wanna party I papi, I papi, eh, I papi, I papi, eh You see me, you stab me, eh, I see you, I chop it Diablo, mami, que culazo Dale, cocho, pla, 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 cocho, pla pla ¡Sobre rico! Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Chaca 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 Ey Siento nieve en mi cuerpo El alba, el jefe, el aplago, el animal, el criminal Chaca 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 Le comequi Mamá Juana Mamá Juana Mamá Duora T' atrás del ocho es que Es um zapo My Mamá Juana La tana, la amadora, la tana del ocho que es abusadora Yael produciendo fue Yael que dijo Oye que nos unimos vamos a hambre Hice mi dirigencia con tiempo El alma el jefe Ya